Saludos a todos, soy Ana Beatriz de Cita Divina. Y antes de entrar al tema que quiero cubrir hoy, voy a dar una pequeña introducción para sentar las bases al comentario que quiero hacer. Y creo que todos estamos conscientes que estamos viviendo en tiempos inusuales y desde el 2020 la vida dejó de ser normal, y no solo para un país o para una región, sino para el mundo entero. Esto realmente nunca había sucedido antes. Y seguramente esto nos hace considerar si estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Y al hacernos esta pregunta, es importante que nos demos cuenta que las profecías no siempre se cumplen de la forma que imaginamos. Y esto pasó en la primera venida de Jesús, y debemos aprender de esto. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús estaban esperando al Mesías, pero cuando lo vieron a la cara, no lo reconocieron, porque esperaban a alguien diferente. Esperaban a un rey y no al hijo de un carpintero de Galilea. Pero no solo no lo reconocieron, sino que lo persiguieron, y uno de ellos fue Saulo de Tarso. Sin embargo, luego de un encuentro con el Señor, Pablo abrió su mente y corazón para entender las Escrituras de una forma diferente a la tradicional. Y así pudo comprender que Jesús era el Mesías, y que él cumplió la profecía bíblica de una forma diferente a la que todos imaginaban. Y digo esto porque nosotros que vivimos en los últimos tiempos, también debemos tener cuidado de no caer en el error de los fariseos de antaño. Debemos estudiar Apocalipsis y la profecía bíblica con una mente abierta, porque las cosas podrían cumplirse de una manera diferente a la que lo imaginamos. Y si nos casamos con una interpretación de la profecía, ya sea pretribulación, postribulación, dispensionalismo, historicismo, etcétera, etcétera, pues si nos casamos con una interpretación podemos correr el riesgo de perdernos lo que Dios está haciendo delante de nuestros ojos tal como le pasó a los fariseos, y que no nos pase lo mismo. Más bien estemos abiertos y atentos a ver las cosas desde la perspectiva del cielo. Y cuando Jesús se despidió de sus discípulos antes de morir, Él les explicó que muchas veces no podremos entender la palabra profética, sino hasta después que ya sucedió. Y vamos a leer en Juan 14, 29, porque Jesús dijo lo siguiente, Yo os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Creo que esto es un principio que aplica a todas las profecías bíblicas, y la profecía no es para que las personas se sientan que están en control, sabiendo lo que va a suceder. Más bien la profecía sirve para que sepamos que Dios es el que está en control. Y lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Y dicho esto, quiero hacer un comentario sobre algo que he estado observando desde el año 2020, cuando empezó la pandemia. Seguramente no soy la única que se ha preguntado si estamos en los últimos tiempos. Seguramente muchos de ustedes también. Y meditando en todo lo que está pasando, he visto un paralelo interesante con los sellos de Apocalipsis. Y de esto quiero hablar. Y lo que voy a compartir no es una nueva doctrina, sino que simplemente es una observación que les quiero dejar para su consideración. Al principio pensé guardarme mi opinión, es algo que he estado pensando y observando, pero no me ha dejado la idea de que debo compartirlo. Así que aquí va y tómenlo, déjenlo según su discreción. Y entonces, para explicarles lo que he estado observando, quiero que leamos sobre los sellos en Apocalipsis 6. Y comenzaré por los primeros cuatro, que son conocidos como los jinetes del Apocalipsis. Y veamos en Apocalipsis 6.2, veamos el primer jinete. Y dice, Apocalipsis 6.2, Miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Tradicionalmente, esto se ha interpretado como que este jinete es el anticristo. ¿Y por qué? Porque se parece realmente al Mesías, que va a venir montado sobre un victorioso caballo blanco, pero en realidad no es el Mesías, sino es el falso Mesías. Parece, pero no lo es, ¿verdad? Y a la fecha, bueno, día de hoy, tal vez aún no hemos podido identificar a la persona del anticristo. Sin embargo, no podemos negar que desde que comenzó la pandemia, se ha estado estableciendo la plataforma del sistema del anticristo por todo lo que hemos estado viendo. Bueno, ¿y cómo está sucediendo esto? Bueno, tal como dijo Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, él dijo que la pandemia representa la oportunidad perfecta para reinventar y resetear el mundo. Y este es el reset que ellos están usando para establecer un nuevo orden mundial. Delante de nuestros ojos, los gobiernos nacionales están perdiendo su soberanía, tanto en términos económicos como sociales y después políticos y más. Pero por causa de la pandemia, todos los gobiernos están sometiendo a las órdenes de la OMS. Y en el ámbito económico, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han ofrecido préstamos millonarios a todos los gobiernos para ayudarlos a paliar la enfermedad. Pero lo que ha salido a luz es que después estos bancos internacionales vienen a cobrar y presionan a los gobiernos a ajustarse a la agenda de las Naciones Unidas, esta Agenda 2030, entre cuyos puntos está la legalización del aborto y la Agenda LGBT. También a nivel individual, no solo nacional, sino individual, estamos perdiendo muchos derechos civiles, tales como la libertad de opinión que ha sido apagada por la censura, también se nos ha cortado la libre locomoción, la libertad de reunión, la libertad de religión, hasta la libertad de escoger la medicina de predilección. Y en las últimas semanas ya se está oyendo sobre la amenaza de no poder trabajar, comprar o vender si no tenemos una marca. Y no digo el nombre porque me pueden censurar. ¿No es esto el eco de una de las características del sistema del anticristo? Bueno, aquí entre paréntesis les cuento que ya me quitaron un video que es la revelación 7, el episodio 7 sobre, en el cual hablo sobre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y precisamente porque mencioné eso que están poniendo en el brazo, bueno, y el nombre de la enfermedad, por eso me lo censuraron. Así que no voy a mencionar eso para que tengamos buena posibilidad de que no lo censuren, pero de todos modos quería, me voy a atrever a hablar ciertas cosas porque creo que es necesario, ¿verdad? Pero volviendo al jinete del caballo blanco, bueno, es interesante que como lo describe el versículo, dice que tiene un arco, sin embargo, no habla de flechas. Bueno, algunos dicen que es implícito, pero a mí me llama la atención que no lo describa y me pregunto si será una amenaza que no es real porque si alguien tiene solo un arco y no tiene flechas no es peligroso, por decirlo así, pero aunque tenga un arco y digamos que no tuviera una flecha, es interesante que si fuera, si no es una amenaza real, sin embargo, hace que todos doblen rodillas y se den por vencidos sin la necesidad de lanzar una flecha. Y al final dice salió venciendo y para vencer. Esto me pareció interesante y en cuanto a la corona que tiene este jinete, el caballo blanco, corona, ¿no le suena a la enfermedad que vino a someter a todo el mundo desde el 2020? Un dato interesante sobre la corona, como la leemos en el versículo, es que la palabra viene del griego Stéfanos, que es una diadema de laureles que se le daba a los vencedores en las olimpiadas griegas, no es una corona metálica que es duradera de un rey, sino que simplemente es una corona de laureles que, ustedes saben, muy simbólica que significa victoria, pero al día siguiente ya comienza a marchitarse. Eso me llama la atención, esa es la corona que tiene este jinete. Y curiosamente, curiosamente, una diadema similar de laureles se usa en el logo de la OMS que rodea un mundo sobre el cual se encuentra una serpiente enroscada en un palo. Yo sé que esta serpiente es símbolo de Esculapio, el dios de la medicina, pero me parece muy simbólico que sea precisamente esta organización de las Naciones Unidas con ese logo el que ha logrado someter al mundo entero a una orden mundial. ¿Casualidad? ¿No casualidad? Me parece de todos modos interesante y muchos están esperando exclusivamente a la persona del anticristo hablando de este jinete, ¿verdad? Pero también consideremos que hay un sistema detrás y eso es lo que se está estableciendo ahora. Y ahora quiero que vayamos al segundo caballo y la descripción está en Apocalipsis 6.4 y dice salió otro caballo Bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Y comúnmente se cree que este caballo pronostica guerra y puede ser que esto sea parte del problema. Sin embargo debemos fijarnos que el texto dice literalmente quitar la paz. Esto puede ser guerra pero también puede tratarse de otros conflictos que roban la paz en una sociedad y en ese sentido podríamos decir que este caballo ya comenzó a manifestarse desde el 2020 se han levantado protestas y disturbios más de lo normal que han quitado la paz la paz de comunidades y ciudades y aún del mundo y para para conectar esto que estoy mencionando también lo voy a respaldar con un versículo de Mateo 24 los versículos 6 y 7 porque como hablamos en otro episodio hay un paralelo entre los sellos y las señales y este paralelo de Mateo 24 con este caballo es lo que Jesús dijo en la siguiente frase dice y habréis de oír de guerras y rumores de guerras y también después dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y un dato interesante es que cuando Jesús dice la palabra nación la palabra en griego es etnos que se refiere a etnias o razas entonces el conflicto no es solo en forma de guerra sino también es conflicto racial o étnico y no es esto lo que hemos estado viendo desde el año pasado organizaciones como Black Lives Matter han venido a provocar caos en muchas ciudades quitando la paz y provocando conflicto racial y esto no se ha limitado a los Estados Unidos sino que es un movimiento que se ha exportado a todo el mundo y París en Australia en montón de lugares se han levantado estos movimientos como estos ¿verdad? y se sabe y se sabe que George Soros que es un promotor de la agenda globalista ha financiado estos disturbios y lo ha salido a luz esto además de ser también que financia la migración ilegal hasta Estados Unidos y otros disturbios de verdad hay algo planeado no ha sido todo espontáneo y una consigna de la agenda globalista es divide y conquista primero se divide y después eso abre el espacio para conquistar y esto es lo que están haciendo están dividiendo familias están dividiendo comunidades naciones y cuando la división debilita el enemigo entra fácilmente a conquistar y ahora en 2021 no solo se trata de conflicto racial sino también bélico porque vemos muchos países que han comenzado a amenazar con armas nucleares como Corea del Norte Rusia e Irán y la alarma de guerra se oye más clara que nunca entonces podría ser que los dos primeros caballos ya se están manifestando y siguen cabalgando y lo impresionante es que ya se oyen los cascos de los otros dos caballos ya podemos verlos cabalgar en el horizonte y el siguiente caballo está en Apocalipsis 6 versículo 5 al 6 es el negro y dice cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañense el aceite ni el vino y este jinete en términos así resumidos habla de inflación y de crisis económica un denario es la paga diaria de un jornalero y en términos modernos habla de una crisis económica tal que el sueldo base apenas alcanza para comer y para nada más imagínese comida y punto donde está la vivienda donde está la la alimentación la donde está la la ropa medicinas educación no solo alcanza para comer y este caballo ya está galopando realmente porque ya estamos viendo síntomas de inflación no solo en algunos países sino en todo el mundo y muchos economistas ya están vaticinando una crisis económica y probablemente una gran depresión o algo peor ustedes van al supermercado y ya están viendo los precios suben 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 la gasolina sube y siempre ha habido subes y bajas ¿verdad? pero aquí ya los economistas están ya pronosticando algo fuerte que se viene en el tema económico y en Estados Unidos es muy evidente porque desde que entró Biden al poder han estado incrementando el gasto federal pero así impresionantemente y para pagarlo han estado imprimiendo dólares sin respaldo económico y esto va a provocar una crisis económica que va a repercutir en el mundo entero imagínense si ustedes tienen su ustedes comienzan a comprar y comprar como locos con su tarjeta de créditos que creen que al final del mes no los van a cobrar o sea y eso viene a nivel nacional a nivel de gobiernos que están gastando y gastando y no tienen el respaldo y esta deuda les va a alcanzar y la Biblia dice que el que toma prestado es siervo del que presta eso está en Proverbios 22 7 y hoy todas las naciones le den a la banca mundial y esta está dirigida por los globalistas que quieren dominar el mundo que conveniente ¿verdad? y el cobro puede venir muy pronto o va a venir muy pronto seguramente su plan es establecer un gobierno mundial y una moneda única ese es el plan globalista y esto lo vienen anunciando desde hace años como lo revela esta portada que les estoy mostrando a la revista The Economist de 1988 desde entonces sacaron esto pero miren lo que dice dice prepárense para una moneda global y la figura es de un fénix surgiendo las cenizas de billetes quemados llevando colgada en el pecho una moneda digital ¿estarán profetizando acaso lo que van a hacer? es muy factible que detrás de un colapso económico vayan a establecer una moneda global digital y de esa manera van a poder controlar las economías de todo el mundo y de todas las personas decidiendo quien compra que vende etc y eso ya sabemos que es parte del plan del sistema del anticristo y entonces vayamos ahora al cuarto caballo que es el pálido como la muerte y ese está en Apocalipsis 6 8 dice lo siguiente mire y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra que tremendo está hablando de que van a morir una cuarta parte de la humanidad y este jinete parece es interesante porque parece traer consigo las secuelas de los primeros caballos la pandemia esta enfermedad trae muerte la crisis económica si es muy severa puede traer hambre y muerte y lo mismo podemos decir de las guerras entonces este jinete y además por la forma en que se describe como mortandad o las fieras o pestes dicen algunas traducciones este jinete también podría traer otra peste que de hecho lo han advertido los promotores del globalismo están diciendo y puede venir otra peste como así otra plaga otra pandemia que están hablando o será que o también otra opción es esto además de otra que fuera la misma digamos la misma peste pero será que la supuesta cura de la pandemia será peor que la enfermedad misma y traerá consecuencias no previstas bueno esto solo el tiempo lo dirá pero se oyen rumores rumores y los otros sellos también podemos verlos perfilándose en el horizonte el quinto sello habla de la persecución a los creyentes fieles a Dios y el versículo 9 y 10 del capítulo 6 de Apocalipsis dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra aquí están hablando gente que ha muerto por por su fe y ya sabemos de muchos cristianos que están muriendo por su fe en China Afganistán en todo el Medio Oriente el día de hoy en el presente en nuestros días están muriendo muchos creyentes en esas regiones donde no son tolerantes al cristianismo sin embargo creo que es posible que la persecución por lo que estamos viendo ahora también se extienda a todos aquellos que se opongan a los mandatos de los globalistas tal como la resistencia al pinchazo estamos viendo una gran una gran opresión de los gobiernos hacia hacia estas personas que no se quieren someter a lo que ellos están a los mandatos que ellos están dictando y ustedes sabían que ya están construyendo campos de concentración para los que se reducen a someterse a ese procedimiento ya salió a luz que ya están construidos en Australia Canadá y Argentina y quién sabe dónde más y esta esta prueba realmente qué nos va a llevar a qué nos va a llevar de qué habla a qué se refiere y verlo a la luz de lo que está pasando ahora esto nos va a llevar a escoger a cada uno de nosotros si nos vamos a aliar al reino de Dios o nos vamos a someter al sistema del anticristo y la elección es de cada uno y por ello daremos cuenta a Dios y voy aquí a terminar con los sellos en el sexto que dice que provocará reacciones en la naturaleza terremotos el sol y la luna se oscurecerán estrellas caerán a tierra y bueno esto todavía está por verse pero en cuanto a los otros sellos hay un evidente patrón de lo que estamos viviendo con el orden de los sellos entonces podríamos preguntarnos ya se están abriendo los sellos y yo no tengo la respuesta definitiva es algo que he estado meditando pero sólo el tiempo lo va a decir lo que sí no podemos negar es que el patrón de los sellos está reflejando en los acontecimientos que estamos enfrentando en el presente y esto me hace pensar en dos posibilidades esto puede ser que sólo sea el anuncio la sombra de los sellos lo que estamos viviendo es sólo anuncio o sólo una sombra de lo que vendrá o tal vez ya se está manifestando y no nos hemos dado cuenta cualquiera de las dos opciones nos apunta a algo que Jesús dijo a sus discípulos cuando les explicaba sobre las señales de los últimos tiempos y este mismo mensaje aplica a nosotros hoy y les quiero leer lo que dice Lucas 21 28 y dice cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca y les dejo entonces estos pensamientos para que meditemos en el significado del tiempo en que estamos viviendo y no nos ahoguemos viendo lo que está pasando en la tierra más bien levantemos los ojos al cielo para ver lo que Dios está haciendo porque Él está en control y como dijo Jesús estos sólo son los dolores de parto antes de la venida del Mesías así que les dejo estos pensamientos que he estado estos pensamientos en que he estado meditando en estos dos años y espero que les sirvan y que les inspiren no es para asustarnos sino es para prepararnos así que les deseo bendiciones a todos y hasta la próxima que les dejo